Me salgo de Alvarado, bueno, entro primero a conocer el mundo del espectáculo, a los 12 años. Me invitan a pertenecer a un grupo. Musical. Musical, coreográfico, vocal. Y haciendo la audición empezamos a cantar como un juego, nos íbamos a los festivales del pueblo, a los festivales de pueblos aledaños, hasta que nos ofrecen en un momento grabar unas canciones. Y nos escucha en aquel momento uno de los productores más importantes que existieron a nivel nacional, que se llamaba Bebu Silvetti. Claro, por supuesto. Bebu Silvetti es el que nos escucha y nos dice, ustedes no se pueden quedar aquí. Ustedes tienen que venir a México a grabar. Y yo me los traigo. En ese entonces Bebu estaba grabando con Daniela Romo, estaba grabando con Guadalupe Pineda, estaban haciendo juntos una compañía disquera que se llamaba NGS, que era nuestro gran sueño, con las siglas, y era lo que Bebu quería hacer también. Sale el disco de Te Amo de Guadalupe, era como ese intertemporal. Nos llama a México, hacemos el disco, grabamos el disco. Tú a los 12 años. A los 12. Y viniste para México. A grabar acá. Y grabaste el disco. Y nos regresamos a Veracruz y no pasó nada. Y yo me quiero suponer que soñaban con Siempre en Domingo, ese de los 80. Soñábamos con todo. Venimos a las oficinas de hoy mismo en aquel momento. Hoy mismo. Hoy mismo. Y nos dijeron hoy mismo que no, gracias. Que en otra ocasión. Y también, fíjate que tocamos muchas. Bueno, tocaron muchas, pero nosotros estamos ahí presentes. Muchas, muchas, muchas puertas. E inclusive cuando llegamos con El Pollo, González. César González, El Pollo, creador de Chiquilladas. Uno de los grandes directores, escritores, guionistas de una televisora que se le visa. Sí, que lo acabo de ver hace poquito al Pollo, por cierto, y le mando besos. Llegamos con ellos y nos dijeron, va, vénganse con nosotros. Se iban ellos a abrir una gira a Centro y Sudamérica con Chiquilladas. Ok, ok, ok. Y nos invitaron a nosotros a hacer promoción del disco que acabamos de grabar, porque le gustó mucho. Y era una producción de Bebo Silvetti, que en aquel momento te digo, Bebo era... Era una de las estrellas, claro. El genio musical del momento. Total que les dice Fernando, ok, pero ¿cuánto nos van a pagar? Porque aparte el disco lo pagó Fernando, con su lana, completo, al 100%. Y no sabe que hay que hacer promoción, no sabía que había que hacer promoción, que la promoción es gratis, que no tienes una disquera, que apenas tienes que empezar desde abajo. Y él cobró una fortuna, quería recuperar todo lo que había pagado por los estudios y demás, y quería cobrar un dineral. Y le dijo el pollo, no gracias, regrésate a tus niños a Alvarado, yo me voy con los míos a Centro y Sudamérica. Y ahí se acabó el sueño otra vez. Qué barbaro. Oye, Mau, a ver, acabas la preparatoria ya, ya habías sido cantante de este grupo. Ya. Cantante y bailarín. Ya estaba ahí haciendo mis pininos. Ok. Y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué se experimenta en ti para querer ser actor, para venir a México? Y además, tengo que regresar también, porque ya cuando vienes a México, pues ya eres mayorcito de edad. Ya. Y hasta haber tenido noviecitas y todo. Con nuestro regreso, él es Mauricio Barcelato, es el minuto que cambió mi destino. Regresamos.